¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Venga, coge ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Os acordáis de...? Por cierto, ahora que me veo... ...te voy cortando el pelo. Pues no lo he hecho. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy, una nueva carrerita de la Liga Corre por Murcia, en el rincón de Seca. 5,2 kilómetros... o 5,2. Con las cuatro carreras que ya he hecho, llevo 1.923 puntos. Voy el décimo de mi categoría. Pero hay que decir que yo no he hecho todas las carreras que se han celebrado. Ya se han hecho 7 carreras, por eso voy tan atrás. Pero bueno, lo importante para mí ya no es la clasificación, sino obtener mejores ritmos o ser más o menos constante con ello. Si visteis el vídeo de la última carrera, ya sabéis que las sensaciones fueron un poco regular. Hoy no sé cómo irá. La verdad es que pensé en apuntarme o no a la carrera, ya que por la anterior no me quedo con un buen sabor de boca. Y quería descansar un poco más, pero al final me he apuntado. Y bueno, vamos a intentar darle a tope, a ver qué sale, si sale buen tiempo. Todavía tengo que irme para Citi, así que nos prepararemos las cosas e iremos a la carrera. Por parte de Mustapro Nutrition hoy tenemos el ATP de sandía, como siempre. También la barrita recuperadora para después de las carreras. Y tres geles energéticos, que solo nos vamos a tomar uno, que va a ser este, porque tiene cafeína, los otros dos tienen taurina. Estos los utilizaremos para algún entrenamiento. Y a ver si está bueno. Y bueno, ya voy a peinarme porque vaya pelos. Este está más bueno que el otro día, la verdad. Sí, 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 sí. Vale, calentando estamos ya. 5 kilómetros, 200 metros. Son dos vueltas, por lo que tendremos la salida, la primera pasada de meta y ya la llegada. Y yo llevo los cafetines de la suerte, que son los rositas, que diréis, no pegan una mierda. Pero sí, sí que pegan. Ahora con las otras zapatillas se quedan espectaculares. Así que nada, vamos de vuelta y a ver si empezamos. Bueno, el último trago de agua. Y a la meta. Vamos, Jesús. Venga, coge ritmo, vamos. Dale, Jesús, ahora la aprete, la aprete. Vamos. ¿Qué no hay? Vamos, vamos. Ahí lo tenemos, Marte Jesús. Vamos. Bueno, hoy no ha podido ser. Ha salido 19 minutos 55 segundos. 5 kilómetros, 200. Hoy he ido muy mal. Y nada, he quedado sexto de mi categoría y el 28 en la general. No estoy feliz, pero tampoco estoy triste, pero bueno. Bueno, gente, pues ya estamos en casa. La verdad es que preferí hablarlo desde aquí, ya que allí hacía muchísimo calor. Y había mucho ruido de fondo y mis sensaciones de carrera fueron bastante malas. Esto es porque descansé muy poco, trabajé toda la mañana, trabajé por la tarde. Y en general la semana ha sido bastante dura, tampoco he podido entrenar mucho. Pero bueno, a partir de ahora vamos a tomárnoslo un poco más relajadamente, esto de las carreras. Porque al final, si voy al 100% todo el tiempo, no voy a poder ir mejorando. Entonces, esta semana ya no hay carrera. Ya es el martes la siguiente, por lo que tendremos un par de días más para descansar y tomárnoslo más tranquilito. La siguiente es en el Esparragar. Otros 5 kilómetros. No sé si me la tomaré otra vez en serio o iré solo para conseguir puntos de la liga. Ahora mismo tengo 1.935, si no me equivoco. 2.395, me había equivocado. Y como siempre, ya sabéis que me ayudé muchísimo dándole like a estos vídeos. Si no estáis suscritos, suscríbete y dale a la campanita para ver más vídeos. Chao, chao. 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 Chao.